Los saludo a Marcelo Achille, presidente defensor de Belgrano. Hola Marcelo, buenas noches, ¿cómo estás? Todo bien, Toti, ¿qué tal? Todo bien, por suerte. ¿Vos? Bien, bárbaro, bárbaro, bárbaro. Gracias por atendernos, ¿eh? No, ningún problema. Bueno, anoche en el DNU de Miley, una de las 30 medidas, son más de 300, pero una de las 30 medidas que el presidente leyó, es que se habilitan a los clubes de fútbol a transformarse en sociedades comerciales barra sociedades anónimas. Y hoy el primer club que se pronunció en contra de esta manera el presidente fue Defensores de Belgrano, entonces le dije a Walter Zafarian, llamémoslo a Marcelo Achille para que nos cuente por qué y los fundamentos. Marcelo. Bueno, cómo no. Mirá, la verdad que nosotros, en realidad todos los clubes, en la etapa previa vimos que esto podía llegar a pasar y todos los clubes se manifestaron institucionalmente en contra de las sociedades anónimas, en la Asociación Argentina, en la cual soy vicepresidente, también tuvo una postura clara. No está ni dentro de los estatutos de AFA, en una manera inconsulta, a mi entender, ilógica o fuera de todos los criterios que tienen que ver con la idiosincrasia del pueblo, del uso club, de los argentinos. El presidente toma una postura que, la verdad, el macrismo, cuando fue gobierno, la quiso poner desde hace mucho, desde la época de julio, y siempre se le dijo que no. Es algo que no entra en la historia, en la génesis del club, del uso club, del fútbol, y la verdad que, a mi entender, tampoco ganaron en boca de una forma importante, se perdieron en boca, digamos, la gente que llevaba adelante también este formato de sociedades anónimas para sacar adelante, porque siempre son los mismos. En ese contexto, a mí me parece totalmente inapropiado, inconstitucional, fuera de lugar, que dé lugar a un avasallamiento sobre las instituciones que está claramente demostrado que no quieren hacer sociedades anónimas. Por más que me digan que lo pueden elegir, que puede ser optativo, no, precisamente los más vulnerables, porque acá no solo está el fútbol, acá están todos los clubes. Acá sabemos que los clubes han quedado ubicados en lugares inmobiliarios que no condicen con la realidad del uso club y se lo van a comer, se lo van a comer también, porque también pueden entrar a hacer sociedades anónimas sacando el fútbol, que es un negocio que se va a querer meter cualquiera y entrar por donde sean. Y es complejo, es complejo porque no está en el estatuto. Hay cuestiones internacionales. Marcelo, te doy una pregunta, como vicepresidente del AFA. Supongo que un club cualquiera, a ver, se reúnen los socios y dicen vamos a venderle el club X, no importa cuál sea, Deportivo, Pipi, Novello, se lo vamos a vender a una empresa que se llama, no sé, a torneos sin competencia, por poner una empresa de fútbol, ¿no? Ese equipo, ese club, ¿no puede competir en los torneos de AFA ni en los torneos internacionales y se convierte en una sociedad anónima? En principio, en los estatutos dice eso, claramente. ¿Hola? Sí, 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 te escucho, Marcelo. Ah, sí. En principio, en los estatutos dice eso de la Asociación del Fútbol Argentino, no puede entrar como una sociedad anónima. Por eso te están obligando a un año, igual es inconstitucional, no es ni necesidad de urgencia ni nada que se pueda entender así y un atropello a la institución en ese caso. Pero no se puede por estatuto, es como vos decís. ¿Y vos decís, Marcelo, que es inconstitucional obligar a la AFA a cambiar su estatuto para justamente permitir las sociedades anónimas? Mirá, yo creo que todo el decreto es inconstitucional. Primero por estas cosas, digo, necesidad y urgencia no tiene nada. Y después, el que lo tiene que decir son los clubes, es la institución, es la AFA. Si vos me decís que esto puede tener riesgos internacionales también. ¿Por qué? Porque hubo algunos casos, Indonesia, hay varios casos de distintos países que obliga al gobierno a transformarse en sociedad anónima y la misma FIFA, eso no lo entiende, no lo acepta, porque es la federación la que tiene que tomar. Si nosotros decidiéramos, si nosotros decidiéramos, porque nosotros hablamos todos, cada vez que tenemos comités ejecutivos, cada vez que tenemos asambleas, cada vez que tenemos reuniones, y podríamos decir, vamos a liberar tal o cual cosa. Pero no está en nuestro formato, no está en nuestra cultura, no está en nuestra idiosincrasia como pueblo, y lo hemos manifestado varias veces. Entonces, que lo quieren poner el gobierno, la verdad que a mí me da pena, me da pena estar en este momento así. Marcelo, ¿y cómo lo toman ustedes clubes como Talleres, Godoy Cruz, Defensa, San Miguel, La Guayurquiza, Deportivo Riestra, que obviamente son clubes sin fines de lucro, pero uno también sabe que hay metidos empresarios, que traen jugadores, que opinan, hasta algunos sin ser dirigentes del club, opinan, toman decisiones, traen jugadores, venden. ¿Cómo se lo llama a esas instituciones que termina siendo entre comillas una sociedad anónima de encubierta? No, no, no es una sociedad anónima de ninguna manera. Yo lo miro a Fazi, en Talleres funciona igual que los clubes mexicanos, donde está permitido. Pero déjame que te lo diga, yo no soy profacia, ahora te digo todo lo que querés, digo, olvidate. Lo que estoy diciendo es que acá no está como un formato de sociedad anónima. Que nosotros, los dirigentes, nos debemos charlas y hablar profundamente con los clubes con este tipo de características que perfectamente nosotros sabemos y tomar atención con respecto a eso, eso lo tenemos que tener, porque también es un monopolio. yo tuve un chico que lo vendí en Chile y tuve que arreglar con un abogado en Córdoba, que lo vendía de Defensores y fue a Chile, de Chile y de México. Me cagaron en todas las instancias, después a pelear la FIFA y tuvieron que resarcir todo eso y lo tuve que arreglar con un abogado en Córdoba. También te manejan el monopolio, viste, de determinadas cosas. Eso es un tema que los dirigentes nos debemos una conversación, un buen análisis profundo de determinadas cuestiones que están en una especie de gerenciamiento. Distinto es, por ejemplo, vos dijiste La Guay, La Guay, San Miguel, Riestra, Defensa. La Guay, dejame, si querés te doy el concepto. La Guay se morfó a un club. La Guay se morfó a Ferrocarril Urquiza directamente, ¿entendés? Con eso me está diciendo que entonces está de alguna manera gerenciado cuando no se puede. No, no. A ver, tiene una razón civil eso, no es que tiene así. Digamos, nosotros podemos analizar La Guay, el desarrollo deportivo de La Guay. Es excelente, excelente, pero La Guay si quiere participar en el fútbol, que eso lo invitó Julio en su momento, tendría que haber ido por la Liga. como fue agropecuario, como llegó agropecuario, como llegó en su momento camionero, o todo eso, digamos, hacen el recorrido por la Liga y llegan al Federal y pueden competir tranquilamente. Ponenle si quiere ser la uva, ¿entendés? O alguna cosa de esas. Primero tienen que transformarse en sociedades civiles sin fines de lucro, porque si no, no pueden participar. Marcelo, yo adhiero en que evidentemente la Argentina hoy tiene un sinfín de prioridades mucho más grandes que delinear una sociedad anónima para clubes. Pero también hay que decir, uno después podrá estar de acuerdo o no, a algunos les resulta ser sociedad anónima, que los clubes en muchos casos tampoco son la panacea. Hoy aquí en la Argentina suelen ser nido de barras bravas, suelen ser nido de contubernios. A veces también, uno recuerda cuando a Racing debió rescatarlo, porque había bolsas de papas en el estadio, una sociedad anónima y una especie de hecho privatizado, porque Racing desaparecía con bolsa de papas en el estadio y sin gestión, Independiente estuvo abrumado por malas gestiones recientemente. También podríamos convenir que algunos clubes, hoy Vélez tiene barras metidos como si fuera un country, también los clubes tienen mucho por mejorar, ¿verdad? En cuanto a cómo manejan su institucionalidad. Yo no comparto, digamos, yo me quedo con la parte solidaria, me quedo que en pandemia los clubes eran el elemento de contención de la familia, de la sociedad, me parece que antes de cada momento damos respuesta. Nosotros, la Asociación de Clubes de Argentina con los clubes, estamos juntando solidariamente determinadas cosas para llevar a Bahía Blanca, es el espíritu de los clubes y de los clubes, permanentemente nosotros hacemos acciones solidarias y vivimos de eso y así crecen los individuos dentro del club con el compañerismo, con la amistad, con la solidaridad, con los valores, no con el lucro que tienen las sociedades anónimas porque el fin de una sociedad anónima es el lucro, la razón, y el fin de una sociedad sin fin de lucro es el bien común. Entonces, nosotros defendemos eso, que hay cuestiones que a lo largo para Brasil no lo salvó la sociedad anónima, lo salvó la política con la intervención de la quiebra, la ley de quiebros y todo ese tipo de cosas, pero hay innumerable cantidad de cosas. A ver, vos viste cómo se morfaron el tiro federal de ahí en frente de Riverport con una rosquita y ahora hay un emprendimiento privado que tiene que ver con edificios y todo. lo cruz es parte de la historia de nosotros, digamos, vamos a tratar de corregir todo lo que tengamos que corregir. Marcelo, no hay visitantes, hay cosas que estarán mal o lo que sea, pero yo conozco más dirigentes que han dejado la vida, la plata, se separaron, hipotecaron sus casas y después por un resultado deportivo también lo terminan buqueando, ¿viste? porque en este país estamos así, pero yo me quedo con la gente buena, que conozco innumerable cantidad de casos que salvan vidas, los pibes, los pibes cuando juegan en las inferiores aman al club, no son accionistas del club y yo peleo por ese formato, acepto la discusión de todas, la que vos quieras, querés que discutamos San Miguel, vamos a discutir San Miguel, hablemos, los dirigentes debemos tener una conversación sobre esas cosas y bueno, tengámosla, pero Marcelo, a propósito de edificios, el edificio de la calle Beamonte está en venta? Hay una cuestión ahí que se habló el otro día que quizás puede hacer y que ese destino, en realidad hay una acción que se quiere llevar todo a Ezeiza y eso se planteó como una posibilidad, no es que se dijo está en venta pero se están analizando determinadas cuestiones, hoy tiene muy poco uso Beamonte que da la oficina de jugadores, a mí me duele, digo, yo tengo 28 años de dirigente ahí entrando todos los días, yo que todos los días Beamonte pero queda la oficina de jugadores, tesorería, un par de cosas de gerencia y bueno, se analizará y se resolverá pero sí hay algo bien y la última, ¿qué te parece el reclamo de Colón para que se anule su descenso? Bueno, es una cuestión administrativa que Colón tiene la potestad de poder haberse presentado para hacer eso, de hecho, nos inviste que yo soy también el presidente de la Primera Nacional y todavía no armamos la zona ni hicimos el sorteo para esperar que se pidan sobre esto y dándoles la importancia al caso. Tiene cualquier club puede hacer algún reclamo que se sienta damnificado de alguna forma y lo resolverá el tribunal y se trae la brevedad. Contémosle a la gente, Marcelo Achille integra el Comité Olímpico Argentino dentro de un rato, dentro de un mes Argentina se va a jugar uno de los dos pasaportes a París 2024 en un juego olímpico que fuera el básquet o el otras disciplinas bueno, creo que Argentina va a necesitar del espaldarazo del fútbol. ¿Hay mucho en juego en el Preolímpico de Venezuela para el fútbol argentino? Y es algo importante en general el fútbol argentino hoy es protagonista absoluto en todo yo particularmente siendo vicepresidente del Comité Olímpico la verdad que tengo puestas muchas expectativas con el fútbol y todo el Comité Olímpico el fútbol al ser profesional y todo quizás no es los deportes que necesitan más ayuda en el Comité Olímpico pero sí tracciona algo que puede ser hermoso ¿no? ver jugar en Francia contra Francia con todo lo que fue la Copa del Mundo yo tengo muchas expectativas y bueno sí nos jugamos como siempre como siempre ojalá podamos estar adentro Marcelo gracias y felicitaciones por el gran laburo que hacen en el fútbol infantil Defensores Belgrano gran laburo gracias 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 lo sabemos y estamos muy orgullosos de todos los cuerpos técnicos de todos los padres de los delegados que participan porque sabemos que están tan contentos gracias abrazo Marcelo Marcelo Achille presidente defensor